La distribución de la vacuna del COVID-19 podría estar en fase avanzada a finales de marzo de 2021, según estimaciones de la empresa farmacéutica AstraZeneca, encargada de proveer a la Unión Europea de 300 millones de dosis. Así lo indicó el director del Área de Investigación y Desarrollo de Oncología AstraZeneca, Josep Baselga, quien calcula que a principios de año que viene, la farmacéutica tendrá unos 3.000 millones de vacunas que confíen en que se verifiquen efectivas. AstraZeneca espera que antes de finales de año, una, dos o tres de las cuatro vacunas con las que ha experimentado, comiencen a dar resultados. En el caso de las vacunas de esta empresa, la previsión es que se apliquen dos dosis, la segunda 28 días después de la primera. Ahora mismo en todo el mundo, hay 175 vacunas distintas sobre las que se está trabajando, 35 de ellas en ensayos clínicos con enfermos y 10 en su fase final de verificación. La vacuna ayudará, pero no es la única solución, dijo, y recordó que AstraZeneca está desarrollando también un tratamiento por anticuerpos monoclonales, con el que se aplicarían anticuerpos de personas que han pasado el virus a potenciales enfermos. Dijo que hay 16 de estos tratamientos en desarrollo y que uno en especial es buenísimo. Además del contrato de la Unión Europea con AstraZeneca, los gobiernos de Argentina y México, así como la fundación mexicana Slim, llegaron a un acuerdo con la farmacéutica y Oxford para fabricar la vacuna destinada a sus países y distribuirla después al resto de América Latina, excepto Brasil, además del Reino Unido. Las pruebas clínicas se han desarrollado en Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica.